Hola amigos, bienvenidos a esta sección de tips de NinjaCook TV. Hoy les voy a traer tres nuevos tips que les pueden servir, sobre todo a aquellos que nos gustan probar cosas nuevas. Así que, pues, comencemos con el número tres. El número tres es Robo. Robo es un gestor o automatizador de tareas con PHP. Ok, si no te gusta JavaScript, si no te gusta lidiar con ese lenguaje, o simplemente quieres probar algo nuevo, creo que el Robo es una buena alternativa, sobre todo si eres PHP. De las funcionalidades que trae, es automatizar tareas, obviamente. También puedes correr workers, también puedes correr test, correr workers en paralelo, y supervisar archivos para que se ejecuten ciertas tareas en caso de que haya cambios. Estas son de las principales funcionalidades. Casi todos los automatizadores lo saben, pero esta es una alternativa con PHP. De la instalación es muy sencilla. Simplemente corres una línea de comandos en Composer, que es el estado de dependencias de PHP, y listo, no hay nada más. Es como similar a npm, npm install, casi harías lo mismo con PHP o con Composer. Y si no, descargas el archivo .far y lo instalas, lo corres con PHP. No tienes que hacer nada más, es súper sencillo. Pruébalo, recomiendalo, y dinos en los comentarios qué tal te parece. Número dos, Travis. Travis es un servicio de Continuous Integration. Continuous Integration lo que hace es hacer integraciones a menudo para que pueda detectar fallos. Travis hace eso, obviamente, online. Si tienes proyectos en GitHub, estás de suerte, porque Travis es muy llevadero por GitHub. Travis te permite hacer test tus proyectos de manera más fácil, automatizada, y obviamente generar tareas que sucedan en ciertos casos cuando estás probando tu proyecto. Travis lo utiliza en muchas marcas, como Facebook, Google, Twitter y Rails, entre otras más. Es muy común hacer tus pruebas en proyectos, sobre todo si eres muy buen desarrollador. Siempre te están diciendo que hagas un test o pruebas unitarias, como lo quieran llamar. Si tu proyecto es open source, estás de suerte también, porque Travis ofrece de manera gratuita su servicio a quienes tienen proyectos open source en GitHub. Y si no, hay planes desde 129 dólares al mes, que no es muy caro para todo lo que haces. Si te das una vuelta a su sitio web, verás que es un servicio súper grande y bastante complicado. Entonces, date una vuelta por ahí y comproba lo tú mismo. De las funcionalidades que trae, es que puedes arrancar en segundos, es muy rápido. Desplegar en Heroku, desplegar en S3 de Amazon, incluso te notifica vía email, por Slack, o cualquier notificación, push, qué está sucediendo cuando estás corriendo un test. Es bastante bueno, porque si quieres hacer test, pero tienes que salir, puedes recibirlos con tu smartphone, o puedes recibirlas con cualquier cosa que esté conectado a internet casi, que tengas esos servicios. Es un servicio muy bueno, pruébalo, te dejo el link en los comentarios, en la descripción. Número 1. Jekyll es un sistema de sitios web estáticos, o blogs estáticos. Es muy sencillo, cuando no necesitas algo tan complejo en el backend como Romeo Reins, Label, Django, o Node.js. Simplemente es un sitio web, que responde con texto plano, y el navegador lo renderiza. Así que es una solución súper cool, si no requieres algo tan complejo. Jekyll tiene todo lo que tiene un blog, páginas, categorías, permalinks, entre otras cosas, muy, muy similar a si lo hubiese hecho en WordPress, y más rápido, y menos complejo, o con menos pérdida de recursos. La instalación es súper fácil, porque simplemente es una gema de Ruby, la instalas, y con ello ya puedes empezar para, con ello ya puedes generar nuevos sitios web, con simplemente unas líneas de comando. Si quieres saber más, simplemente vea el link que está en la descripción, y diviértete probando Jekyll, que es bastante cool. Eso fue todo amigos, recuerden que se pueden suscribir, dándole click a Jimi Hendrix, o en el botón de abajo, también dejen sus comentarios, si tienen tips, recuerden también, compartirlos con nosotros, podría salir uno en algún video, y también estamos subiendo videos, de todos los eventos, en los que asistimos, busquen en la sección de videos, de este canal, van a encontrar algunas charlas, muy interesantes, y pues nos vemos en el siguiente video, hasta pronto. ¡Gracias!